Javier Corral dijo que se trata en esencia de establecer la visión de cómo se quieren las cosas en el futuro y definir la infraestructura, los programas, las personas y las acciones para alcanzarlas. Se requiere que el gobierno cambie su paradigma en la toma de decisiones. En todos los casos, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo. Queremos que el Plan Estatal de Desarrollo articule las ideas de todos los sectores de la sociedad para generar un nuevo modelo de gobierno y de desarrollo social. Para ello buscaremos generar los espacios de debate. Desde ahora ofrecemos a todos los participantes la absoluta confianza para debatir, para proponer, para discutir. Ninguna idea está vetada.